¡Juel, Joel! ¡Qué bueno que te encontré! Te tengo que decir algo bien importante. Ya, María, entonces dime lo que me vas a decir. Joel, me vine a despedir porque ya me voy a vivir en otra ciudad. ¡¿Qué?! María, yo te quiero. María, yo te extraño. Cada día que te veo... ¡Ay, no me acuerdo cómo era la otra letra! Oye, Joel, no me digas que otra vez le vas a llevar una serenata a la María. Sí, Daniela, pero no me acuerdo la letra de la canción que tú me enseñabas. No, ya no le cantes eso. Esa ya pasó de moda. Cántale esta. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? María, asómate a la ventana, que quiero verte porque te amo mucho. A ver, ya voy a intentar. María, asómate a la... ¡No, Joel! Asómate, asómate. A ver, dale. María, asómate, tita. ¡Asómate! ¡Ay, Daniela, está bien difícil! ¡Otra, otra, otra! Dale, Joel, sí puede. Es que está difícil y no puedo. Daniela y Joel, hasta yo venir haciendo compras, quiero la casa bien limpiecita y los platos bien lavados. ¿Me escucharon? Pero, mami, estamos ocupados. ¿Y se puede saber en qué están ocupados? Es que tía, el Joel le va a dedicar una canción a la mamá. ¡Cállate, Daniela! ¿Qué cosa, qué cosa? ¿A quién le va a dedicar una canción, el Joel? Eh, que le traiga una sandía. Sí, mami, porque usted bien sabe que a mí me gustan las sandías. Cuidadito, cuidadito. Hasta yo venir quiero los platos bien lavados, ¿verdad? ¡Uy, Daniela, no se sapa! Por tu culpa, mi mami casi me descubre. Perdón, Joel, no fue mi intención. Mejor sigue practicando la canción. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? María, asómate. Ya, ya, ya. María, asómate a la ventana. ¡Uy, dale! Que quiero verte porque te quiero mucho. Eso, tú eres. Sí, sí, sí. Ay, lo que le voy a decir al Joel hoy día no le va a gustar para nada. Este Joel y la Daniela andan bien raros con esa guitarra. Oiga, señora, el Joel está en la casa. Sí, mi hijita, ¿y para qué le busca? A ver, que le voy a decirle a mi papá. Ay, esos muchachos, ¿en qué andarán metidos? Joel, Joel, mira, llena la María. ¿Dónde, dónde, Daniela? Sí, Joel, canta la canción que te enseñé. Ya, Daniela, pero ayúdame. No, Joel, yo ya me voy, suerte. Joel, Joel, qué bueno que te encontré. Te tengo que decir algo bien importante. Ya, María, pero primero te quiero dedicar una canción para ti. No, Joel, déjame decir a mí primero porque ya no tengo mucho tiempo. Ya, María, entonces dime lo que me vas a decir. Joel, me vine a despedir porque ya me voy a vivir en otra ciudad. ¿Qué? ¿Ya dónde te vas a ir a vivir, María? Es que no sé, Joel, pero es bien lejos. Chao, Joel, cuido. ¿Qué? Espérame, María, llévame contigo. No, María, no te vayas. Espera, María. Joel, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que no, María se fue a vivir en otro lugar y nunca más va a volver. Ya, Joel, no pasa nada. Ya vamos a la casa. Vamos a la casa. Chao. Chao. Chao.